Donde ver el último partido del Grupo B en esta primera fase de grupos del Torneo Preolímpico Sudamericano queda mucho que decir y es que tenemos a un Chile vs Paraguay que se verán las caras este viernes 2 de febrero pues de antemano te recomiendo a que le des me gusta a este vídeo y comentes a qué país tú apoyas ¿Quién crees que vaya a ganar este juego, Chile o Paraguay? Pues coméntalo por aquí abajito es de mencionar que el Grupo B sigue encendido y en esta ocasión tenemos dos naciones que lo van a dejar todo en el terreno de juego pero ¿A qué hora va a ser este juego? ¿En qué canal de televisión o vía streaming lo podrás ver? ¿Y quién se estima que vaya a ganar? Pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo Chile y Paraguay se estarán viendo las caras este viernes 2 de febrero en el horario correspondiente para México y Centroamérica a las 5 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 de la tarde para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche y en el caso de España a las 12 de la madrugada Este juego resulta un tanto particular pues tenemos a un Paraguay que además de sorprender a media Latinoamérica se ubica en la posición número 2 con 7 puntos tras 2 victorias y un empate es decir, literalmente están invictos es de mencionar que por el otro lado Chile se ubica en la última posición en el puesto número 5 con tan solo 3 tantos tras 2 derrotas y una sola victoria el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria prácticamente que segura para Paraguay con al menos la diferencia mínima de un gol dicho esto, donde ver Chile vs Paraguay donde ver este partidazo que se considera la jornada número 5 de 5 pues este juego lo podrás estar disfrutando a través de la señal de TVN, DirecTV Sports, Tigo Sports, DirecTV Go y por Fútbol Libre TV Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo entre Chile y Paraguay? ¿Quién de los dos equipos terminará pasando a la fase final? Aunque ya esta respuesta está asegurada pues indudablemente seguirán llamando la atención y ocasionando muchísimas emociones encontradas a todos los hinchas ¿Quién de los dos equipos terminará?